Los semilleros de la universidad son una de las mejores oportunidades para que los estudiantes se acerquen a la práctica investigativa y a situaciones laborales reales. Adscrito al pregrado en Comunicación Social, encontramos al semillero de Narrativas Periodísticas, un espacio en donde los estudiantes pueden desarrollar sus competencias profesionales. En sus inicios, el semillero estaba orientado, principalmente, a la creación y producción de contenidos sobre la actualidad de la ciudad. Se encargaban de producir contenidos, escribir y publicar, por ejemplo, en la revista Bitácora. Tratamos diferentes temáticas como el deporte, algunas de la feria de las flores, temas que tuviesen que ver con la ciudad específicamente. Y decidimos participar en concursos nacionales y regionales y recibimos algunos reconocimientos que nos dieron en el año 2014. Digamos que esto nos motivó un poco para que el semillero fuera más allá porque estaba produciendo y de cuál estábamos aprendiendo muchísimo los estudiantes. Orientados a sumergirse en el campo investigativo, el semillero ha venido presentando desde el 2014 la exposición llamada Revista Semana o La Vanguardia del Periodismo y Análisis en Colombia, que se encuentra vigente hasta mayo. Esta es una selección de portadas de la primera etapa de la revista Semana, que va desde 1946 hasta 1961. Entonces, esto fue como una selección que hicimos con apoyo de la Sala Patrimonial de la Universidad. Nos dimos cuenta de que las revistas, desde sus portadas y pasando también por su contenido, por su línea editorial, daban mucha información sobre la sociedad colombiana de la época, pues en todos sus ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces, en este momento la exposición se encuentra en la Casa Museo Pedro Enel Gómez, inicialmente se presentó en el hall del bloque 38 de la universidad. Alejandría es el pueblo con el que han estado trabajando los estudiantes del semillero y sobre el que se ha desarrollado su más reciente proyecto, Memoria y Esperanza. Este busca ayudar a las víctimas del conflicto a contar sus historias, relatos que ellos querían narrar en su proceso de sanación, pero que no podían, ya que no contaban con los conocimientos para hacerlo adecuadamente. La experiencia que adquirimos los integrantes del semillero de narrativas periodísticas con este proyecto fue demasiado fructífera debido a que era el acercamiento a una víctima y a una fuente que uno jamás ha entrevistado. Nos acercamos mucho a lo que tiene que ver con el campo del trabajo de un reportero de conflicto en realidad. Son muchas las experiencias que han vivido estos alumnos gracias a sus proyectos y así, como próximos comunicadores y periodistas, se acercan a lo que será su labor profesional. Además, esta es una de las formas en las que la universidad demuestra su permanente compromiso con la sociedad. La universidad ha brindado total apoyo a nuestro semillero. Desde hace unos años, a través de financiación de proyectos, hemos realizado exposiciones que las ha pagado la universidad. Y una cosa muy importante, que es más importante que la plata misma, y es la voluntad que existe dentro de la universidad para que nuestros estudiantes se metan en trabajos de gran magnitud, de gran contenido, como este, por ejemplo, que es de tipo social, a tratar de buscar soluciones.